Y para finalizar con el portal UNCE de hoy te traemos la sección postales santieñas, en este caso la historia del parque Aguirre. Así que te invitamos a disfrutar de la historia de este lugar emblemático de la ciudad capital. A principios del siglo pasado la ciudad de Santiago del Estero fue declarada zona palúdica. El 70% de la población había contraído paludismo, enfermedad también conocida con el nombre de maldad. Esto se debía a la existencia de un brazo muerto del río Dulce que formaba bañados verdaderos criaderos de mosquitos que se encargaban de propagar el mal. Fue necesario controlar la situación y la única forma de hacerlo era levantar un bordo, construir defensas para desviar el curso del río, rellenar terrenos bajos y buscar la manera de secarlos para impedir la proliferación de mosquitos. Fue el doctor Antenor Álvarez, médico-sanitarista de renombre internacional, quien se encargó de trazar el Plan General de Defensa Sanitaria que ejecutó en 1903. Siendo presidente del Consejo de Educación, el doctor Álvarez declaró el 9 de agosto de aquel año como Día del Árbol y convocó a los alumnos de las escuelas primarias a celebrar. En presencia del gobernador de aquel entonces, don Pedro II Barrasa, los niños plantaron mil ejemplares de eucalipus, especies arbóreas recomendadas por su rápido crecimiento, gran absorción, resistencia y adaptación a las condiciones climáticas de la zona. El plan dio magníficos resultados. Los terrenos se secaron, desaparecieron los mosquitos, se extinguió la epidemia y gracias a la forestación de la zona, por ordenanza municipal número 4 del 22 de abril de 1904, durante la intendencia de don Andrés A. Figueroa, nació el Parque Aguirre, con planos trazados por Charles Tice, un urbanista de reconocidos merecimientos. El trazado de sus jardines se realizó con una mezcla de los estilos inglés y francés, combinando pérgolas, floridos canteros y grupos escultóricos. Por 1909, la superficie original del parque era de tan solo 3 hectáreas, espacio limitado por una artística verja perimetral, cuyas puertas principales, planqueadas por dos escultóricos leones, se abrían a la altura de calle Avellaneda. Hasta la intendencia del doctor Orestedilulo, la cerca se conservaba, pero posteriormente desapareció. Lo que actualmente se encuentra emplazado en el lugar, no es nada más que una réplica del portal antes existente. En una posterior entrega de postales santiagueñas, recordaremos la existencia del Parque de Grandes Espectáculos, el emplazamiento del grupo escultórico El Cacuy, y tantas, pero tantas otras cosas relacionadas con nuestro Parque Aguirre. Hemos llegado al final del portal UNCE, nos vamos a ver la próxima semana, y como siempre agradecemos a toda la gente que colabora con la producción de este programa. No te olvides de seguirnos por nuestra página de Facebook, portal UNCE y las reiteraciones por Canal 14 de TIC. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.